Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Lo prometido es un hecho. Aquí está Polinar Veloz para hablarnos de economía y de eso él sabe mucho. Muchas gracias, muchas gracias Alberto. La economía sigue siendo una preocupación fuerte para los dominicanos, sobre todo. Por esto de la baja calidad del empleo y de los altos precios, de todo lo que la gente necesita, porque uno habla de alimentos, pero no solo es alimentos. El transporte también es obvio mucho. El transporte, es ropa, es zapatos, es vivienda. Es salud. Salud. Sí, justamente. Buenos días, Milice. Buenos días, Alberto. Alberto, pienso que es justa tu preocupación. Y creo que en el contexto actual de la República Dominicana se hace muy difícil una corrección de los salarios de todos los trabajadores. sobre todo porque los niveles de beneficios que hay en este país son sumamente elevados y justamente el aumento de los salarios significa una reducción de los beneficios que normalmente están protegidos por el gobierno. Por esa razón, el Ministerio de Trabajo se le hace muy difícil contemplar una revisión de todos los salarios y hacer un aumento salarial que esté en conformidad con la productividad de los trabajadores. Porque es claro, cuando usted, cuando un empresario emplea a un trabajador adicional, lo emplea porque tiene una ventaja, porque sabe que va a producir un valor que es superior al salario que le está pagando. Y eso es lo que dice la teoría convencional que ellos usan para justificar la libre empresa, para justificar la economía de mercado. Entonces, ese es un problema que aquí no se está teniendo en cuenta. Yo no sé cómo la República Dominicana o la economía dominicana crece cuando justamente la demanda, que es fundamentalmente una demanda de bienes de consumo, está pero brutalmente afectada por los precios de la economía dominicana. Esta es una economía donde la gente gana en pesos y paga precios en dólares. Y esa situación en los últimos años se ha agravado con el tema de la pandemia y ahora con el tema de los efectos del contexto internacional. El verso que tenemos, lo de la guerra y los mismos efectos posteriores a la pandemia. ¿Cómo vamos a manejar, cómo evalúa el manejo que ha dado el gobierno a esta situación del contexto internacional? Mira, cuando Milicen me llamó para hacer la invitación al venir al programa, me dijo, se refirió a los informes de la economía dominicana del Banco Central y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sin embargo, esos dos informes solo se limitan a describir los datos. No intentan dar a la población una explicación de por qué son así. Todo lo que se refiere es fundamentalmente a la pandemia y se refiere fundamentalmente ahora al problema de la guerra entre Estados Unidos, perdón, entre Rusia y Ucrania, para no meter el fuego en el medio. Pero ahora bien. Están metidos hasta los tuestas. Sí, bueno. Pero es la OTAN, que no vamos a hablar de eso, pero lo que se deriva de ese conflicto internacional y de la pandemia justamente es una recesión en muchos de los países, que no ha ocurrido en República Dominicana, porque en el año de la recesión, o sea, del efecto de la pandemia, decreció el producto en 6.7%, pero luego crecimos en 12. Ahora nadie se refiere al hecho de que ha habido una contracción de la economía, porque bajar de 12 a 6 es efectivamente una contracción. Pero no solamente eso. Es más importante decir lo que refiere el Banco Central en su informe, que hay una corrección de la proyección del crecimiento económico para este año, que en lugar de que va a crecer 5.5%, como se pensaba inicialmente, se va a crecer a 5. ¿Por qué? Eso no lo explican. Ahora yo voy a intentar una explicación aquí. Justamente, una respuesta del Banco Central a lo que está ocurriendo internacionalmente, que son los efectos de las interrupciones del transporte de mercancías, ha sido incrementar precios. Y el Banco Central ha respondido con una medida de aumentar las tasas de interés. Lo hace en octubre, pero la inflación ya viene galopando desde mayo. Desde mayo la inflación estaba por encima ya del 6%, es decir, 2% más de lo que es su meta. Y responde después. ¿Por qué responde después y no antes? Porque el Banco Central está respondiendo a la política de aumento de tasas de interés de Estados Unidos y no a la necesidad que tiene el Banco Central de corregir la inflación doméstica. ¿Por qué hace eso? Porque el objetivo del Banco Central no es la inflación, el objetivo del Banco Central es el tipo de cambio. ¿Y qué tiene que ver la tasa de interés con el tipo de cambio? Sencillamente, si hay tasas de interés diferenciales entre Estados Unidos y entre República Dominicana, la gente, no solamente dominicano, sino los extranjeros que tienen inversiones en República Dominicana, verán con mucho más atractivo el mercado norteamericano, cuyo rendimiento se incrementó porque incrementaron las tasas de interés. Entonces, saldría capital del país. Y eso haría que se devalúe el tipo de cambio. Y al devaluarse el tipo de cambio, se encarecen las importaciones, que es fundamentalmente lo que mantiene la economía funcionando. Te crea un déficit en la balanza comercial, probablemente alrededor de más de 10 mil millones de dólares, pero adicionalmente a eso te crea un problema en la balanza corriente. Es decir, esa balanza corriente que depende fundamentalmente de su financiamiento, ¿de quién? De los dominicanos que se equivocaron. Pero ¿mantiene el dólar estable? ¿Mantiene el dólar estable? ¿A qué precio? Porque hay que ver a qué precio lo mantiene. Porque uno dice, bueno, el dólar se mantiene estable y es el objetivo, perfectamente. Pero ¿y para qué son las reservas de 14 mil millones de dólares que tiene ahí? De lujo. Porque para eso se acumularon reservas. Y este banco ha acumulado reservas tradicionalmente para intervenir en el mercado cambiario cuando sea necesario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al incrementar las tasas de interés locales, se incrementa el costo de la inversión, que según el propio Banco Central ha sido, digamos, la variable dinámica que ha determinado el crecimiento de la economía. Pero ¿qué ocurre? Con esa corrección que hace el Banco Central y la desaceleración que significa pasar de 12% de crecimiento del producto a 6% y ahora tener una reducción en la proyección que se hace para el crecimiento de todo el año, lo que significa es que esa política que supuestamente tiende a reducir la inflación, lo que ha hecho es, vamos a usar una palabra que no me gusta, ralentizar la economía dominicana. Es decir, ya ha caído el crecimiento económico. Pero el hecho de que se hable de un crecimiento de un 5% no es bastante ventajoso frente a la mayoría de los países de la región. Ah, no, pero es que... Y en comparación con lo que veníamos creciendo antes también, está en el promedio. Está en el promedio justamente, está a 5%. El Fondo Monetario dice efectivamente que la economía dominicana crecerá este año por debajo del crecimiento potencial de la economía, que es alrededor de 4.8, 5%. Ahora, ¿cuál es el problema de la economía dominicana? No es que yo me compare con otros países y diga que estoy por encima de ellos. Es cuáles son los beneficios que ese crecimiento económico tiene para la República Dominicana. ¿Cuáles son los efectos que tiene sobre la pobreza? ¿Cuáles son los efectos que tiene sobre la pobreza? ¿Usted refiere a la distribución de esas riquezas? No a la distribución de las riquezas, no. ¿Cuáles son los efectos que tiene? Si yo crezco más, debo emplear más gente. Claro. ¿No? Si crezco más, debo tener mayor cantidad de recursos para distribuir entre la gente que participa en la producción de bienes y de servicios. Bueno, con el tema de los precios, ese mismo informe hablaba de que se había disminuido la inflación. El índice de precios al consumidor al mes de marzo. Sí, pero vamos a ver. El Banco Central, en un año de pandemia, es decir, en un año irregular, modificó la base del índice al consumidor. Que en aquel momento, estamos hablando de probablemente julio, agosto, era en el antiguo, en el índice de precios viejo, era 137, no 137, no 137. Ese era el índice de precios. Está bien. Cuando dicen que pongo como base en el 20 del índice de precios, cuando lo cambio al 20, ese índice es 100. Está bien. Es decir, que cuando se detenía el índice de precios del año del 2007 hasta el año del 2020, lo que había crecido, los precios eran 37%. Sin embargo, ahora, en este momento, del 20 hasta la fecha, han crecido 39% los precios. Entonces, no es que haya pasado de 4 a 8.5, es que se ha duplicado la inflación. La inflación es que la gente ha tenido una reducción de más de 30% en su poder adquisitivo. Y yo no sé cómo la gente vive, yo no sé cómo la gente aquí se mantiene. ¿Cuáles serían entonces los artículos, las mercancías que más han incrementado? No, son bebidas no alcohólicas, alimentos, alquiler, transporte, todo eso. O sea, todo lo que ha venido... A la edad de un 30, 39. Sí, 139 es el índice de precios en la actualidad. Sería un 39. Un 39% acumulado. Acumulado. Entonces, pero acumulado en cuanto, en 3 años, mientras del 2007 hasta el 2020 pasaron 13 años y solamente se incrementó 37%. El gobierno está ejecutando una serie de obras multimillonarias, costos multimillonarios. Hasta ahora no se ha hablado de reducción de ritmo de esas obras, de construcción de estas obras. Quiere decir que sigue poniendo a circular dinero. Pero, ¿se podrá mantener eso? Este ritmo en tiempos tan difíciles como este porque hay que decir que el petróleo ha sobrepasado los 100 dólares del barril. Y ahora está alrededor de 100 dólares del barril. Y esto, pues, duplica lo que teníamos antes de esta crisis. Ok. Voy a responder a la pregunta, pero no quiero dejar pasar por alto el hecho de que el gobierno tiene en sus manos cómo corregir el problema de los precios de los combustibles internamente y, obviamente, de sus efectos sobre la canasta familiar. Y es la eliminación de una serie de acciones que tomó el Ministerio de Industria y Comercio en su momento con Sabiñón, que estaba ahí, ¿cómo era que se llamaba? José del Castillo y Comercio en su momento con Sabiñón, que tomó y que permanecen y que el gobierno no quiere enfrentar porque, obviamente, eso lastima intereses, intereses muy importantes que, obviamente, gravitan de manera pesada en el Poder Ejecutivo de la República Dominicana. Entonces, ¿se puede mantener? ¿Cuáles son esas medidas? Esas medidas fueron dos resoluciones a las que Altagracia se refería con mucha asiduidad anteriormente, dos resoluciones que gravitaron en incrementar el precio por galón del GLP en aproximadamente 52 pesos por galón. Ahí tienen una medida que podría reducir, estamos hablando de 548 millones de galones de gas. Multiplíquelo por esos 52, a ver cuánto le da. No son cheles, es mucho dinero y si la gente no lo paga, efectivamente tiene un gas más barato. Pero aparte de eso, el gobierno no entiende que el presupuesto público tiene una limitación, que esos son sus ingresos. Y el gobierno gasta porque tiene siempre en la cabeza que puede tomar prestado. Y de hecho, hay dos préstamos que se van a conocer hoy en el Congreso de la República de 500 y 600 millones de dólares. Y efectivamente, si ese es el entendimiento que tiene el gobierno sobre el financiamiento, que no depende de los recursos que tiene, sino depende de esos recursos y del financiamiento, puede continuar haciendo esas obras porque entiende que puede continuar endeudándose. Sobre todo, porque algunos economistas, de los más brillantes que hay en la República Dominicana, le ha dicho al gobierno, no se preocupe, tome prestado, que eso nunca se paga. ¿Qué quieren decir con eso? Lo que quiere decir es que cuando usted debe, usted vuelve y emite. Pero los aviones internacionales y la calificadora de riesgo... La calificadora de riesgo la paga el país, vamos a decir, y va a decir lo que el país quiera que se diga. El que paga, manda. Sí, el que paga, manda. Lo mismo que ocurrió en el año de 2008 en Estados Unidos, que todas las calificadoras de riesgo se equivocaron y le dieron triple A a una serie de activos financieros que eran bonos basura. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo en las calificadoras. Las calificadoras están cuestionadas en Estados Unidos y, de hecho, deberían estar cuestionadas aquí. Pero la toman de referencia la mayoría de los inversionistas. Ah, bueno, la toman... Pero los inversionistas son los que ganan. Claro que la tienen que tomar en consideración. Y, de hecho... Y nosotros vivimos gritando porque venga más inversión. Más inversión, pero ¿para dónde viene la inversión? Lo que viene la inversión es para hacer carreteras con el gobierno y para hacer obras suntuosas con el gobierno. En alianzas públicos privadas. En alianzas públicos privadas y en fideicomisos. Entonces, lo que... Lo tenemos también en Zona Franca, en turismo. Zona Franca lo que tiene es un montón de exenciones y turismo también. Tienen unas leyes especiales que le dan exenciones y por eso están ahí. Es que los inversionistas se tratan así, hay que tratarlos así. No, justamente, ahora bien, ¿qué cantidad de empleo generan? ¿Y qué calidad? ¿Y cuál es la conexión que tienen con la economía dominicana? Es ninguna. Ninguna. Aquí vienen y se instalan. Es sencillamente para exportar. Y el Banco Central es tan interesado en que vengan a ese tipo de Zona Franca porque dentro del valor de exportación incluyen el valor de las importaciones que vienen de la casa matriz hacia la Zona Franca. Lo incluyen en el valor exportado y eso no debería estar. Y eso lo que hace es sencillamente que aumentan el valor de las exportaciones ficticiamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la economía dominicana? Y ahí el tema también de las tres mesas. Entonces, verlo, porque parte de ese panorama económico es que vemos cómo ya comienzan a disminuirse. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una recesión planteada y la tiene planteada por la misma razón que está planteada aquí, por el aumento de las tasas de interés. Es política restringida. Pero la tasa de interés en Estados Unidos, lo que han hecho es el resultado de esa emisión inorgánica de dinero para comprender las cosas. No, no, no. O sea, el aumento de la tasa de interés... ¿Se dio mucho dinero a Polina? No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que no podemos juzgar el comportamiento de algunos grupos poblacionales en los Estados Unidos que recibió esa cantidad de dinero, ¿no? ¿Qué hizo con eso? Muchos grupos, y hay encuestas por ahí, lo que hicieron fue pagar deudas. Está bien. ¿Dónde fue ese dinero? No fue a demandar bienes y servicios, sino fue al pago de deuda. Segundo, otros grupos aumentaron el ahorro, previniendo de que cuando pasara esta pandemia, ellos probablemente no tenían trabajo y habría que suscistir y pagar la hipoteca y pagar... Pero lo cierto es que pusieron, el gobierno puso mucho dinero, muchísimo dinero. No, pero no es solamente que ponga dinero. Y que lo puso para el consumo y al final la gente lo consuma. No es para el consumo. Bueno, pero esa era la idea, pero puso mucho dinero en manos de la población. Aquí pasó algo parecido. Sí, pero lo que ocurre... No, aquí no pasó igual. ¿Cómo que no? No, porque el dinero... Y todo ese programa, de chiquillos... No, no, te lo digo inmediatamente. Cuando tú vas al... le dice al banco comercial que le vas a reducir el encaje legal, lo único que hace es que el banco puede prestar más. Y lo hizo. Ahora hay más dinero en la calle. No, bueno, mira las pymes. A veces has recibido los cientos de miles de millones que dijeron que iban a recibir. Todavía el Banco Central publica la cantidad de dinero que no se ha utilizado de ese programa. Ahora, Paulina, aquí hubo un subsidio directo a la gente. Ese subsidio directo a la gente de los 1.600 y de lo que tú quieras, eso es chéle, por el amor de Dios. Eso no iba a tener un impacto tan grande. Y la economía que impactó en la tasa de disminución de la pobreza, que si no es con esos programas hubiese aumentado más la pobreza. Espérame, pero por eso mismo, eso es un maquillaje del gobierno. Darle dinero a la gente y colocarlo dentro del ingreso que recibe la gente es una forma de encubrir los niveles de pobreza. Entonces, tú dices, ¿cuánto fue lo que incrementó la demanda de bienes? Aquí yo tengo un gráfico donde la demanda real de bienes cayó. ¿Por qué cayó? Y digo demanda real porque estoy hablando del consumo deflactado por el nivel de precios. Es decir, ha habido una caída del nivel de demanda en términos reales. Entonces, ¿cómo es posible, cualquiera se preguntaría, que el producto siga creciendo cuando usted tiene una reducción de la demanda en términos reales? Pero hay un tema, Polina, que no entiendo. ¿Con qué estamos comparando? Porque es obvio que con la pandemia, con la gente encerrada en las casas, como lo tuvimos casi un año, la gente encerrada en las casas, muchos establecimientos paralizados, fábricas paralizadas. Es obvio que la demanda también iba a caer. Ahora, la respuesta del gobierno para tratar de superar esto, del Estado Dominicano, porque fueron dos gobiernos, no solo uno, fue tratar de poner dinero en manos de la gente. Y parte de esto fueron los subsidios. Eso tuvo que impactar de alguna manera en aliviar, no en solucionar la situación que se creó. Claro, claro, pero ¿cuándo se desata la inflación? ¿Cuándo se desata la inflación? Porque hay que ver. ¿Es cuando se reabra la economía? No. Ah, pero ¿y por qué no pasó antes? Por la pandemia. No, no, pero le dieron dinero para que consumieran durante la pandemia. Sí, pero es que los sales viento igual estaban cerrados. Recuerda que estábamos con los toques de queda. Totalmente. Y la gente no comía. Apolinar. Y la gente no comía. Y la gente no iba a los hospitales. Bueno, a los supermercados de las hormonas. Pero para ver la importancia de eso. Y la gente no pagaba alquileres. De eso, Apolinar. Vamos a la situación de ahora. Sí. Si tú escuchas las emisoras de radio y los canales de televisión por dos o dos quieran, a la gente reclamando que le den otra fase 1, fase 2, que la tarjeta ahora no tiene. Adalberto, por la pobreza. Por la pobreza, porque lo que se ha hecho justamente, y hoy se critica en la prensa dominicana, el uso de las transferencias sociales. Entonces, señores, el problema no es que me den 1,600 pesos en patí, en comer el primero y ese tipo de cosas. El asunto es que la gente por sí misma genere los recursos que ellos necesitan para consumir. Y que eso es lo que significa una revisión de los ingresos. ¿Y cuál es el ingreso? Del salario. Eso es lo que significa. Para los asalariados. Para los asalariados. Porque hablamos. Para la ganancia no, porque ellos tienen todo. No, no, y no solamente la ganancia, Apolinar. Se habla, la sociedad dominicana tiene más de la mitad de la población, uno habla del 56%. En el sector informal. Que trabaja por cuentas propias. 58. 58. Bueno, te digo que las cifras varían dependiendo de la fuente. No, 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 él habla del Banco Central. Sí, pero el Banco Central es solo uno, hay muchos otros estudios. Inclusive el PNUD ha hecho... El único que tiene encuestas es el Banco Central sobre él. Es verdad. Entonces yo prefiero el Banco Central. Claro. Es un 58% de informalidad. Ok, sí. Pero tú tienes, que no es informalidad siempre. No, pero es interesante eso, porque el 58% antes era 52%. Antes era un salario. Antes era 52%. Y se está incrementando. Y entonces, ¿qué ocurre? Supuestamente ha aumentado el trabajo formal. Pero entonces, ¿cómo es posible que aumente el formal y el informal? Entonces, aumenten. Pero ahí está. Ese sector que es grande, de la gente que tiene su propio negocio, a veces el negocio es salir a vender chucherías en la calle, ¿verdad? O colocar café en una esquina, o vender té, o fruta. Esas personas que viven de eso, no dependen de un salario, dependen un poco del comportamiento, de la demanda, de la materia que usan para procesar lo que venden. Pero lo que ocurre es que si el dinero estuviese bien invertido, aquí hubiese mayor cantidad de empresas dispuestas a contratar mayor cantidad de trabajadores. Y probablemente esa gente no estaría colando café ni vendiendo chucherías en una esquina. Pero eso lo estamos diciendo de hace décadas. No, no. De la necesidad de incrementar el trabajo productivo y el trabajo formal. Pero veamos lo que tenemos. Sí, pero lo que quiero preguntarte, ¿por qué no lo hemos logrado? No, justamente a eso me refiero. Con distintos gobiernos. ¿Qué es lo más importante aquí? El sector de servicios es aproximadamente el 70% del producto. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a mejorar la calidad de la educación, vamos a hacer que alcance a todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para tener un dependiente en una tienda, ¿no? Para eso, para llevarlo a Zona Franca, ¿a qué? A coser. A eso que tenemos, a eso que estamos apostando de incrementar todos los recursos para la educación, ¿para que vayan a qué? A servir de cajero en un banco, ¿no? A vender mercancías en un... ¿Qué vía tiene la gente que vive inmerso en la pobreza para romper con ese círculo? ¿De qué mamá era pobre? Es que no puede romperlo. Es que no sea la educación. Es que no hay... No, espérame un momento. Yo no estoy diciendo que la educación no sirva para incrementar los ingresos. Sí los incrementa, naturalmente que sí. Ahora bien, el problema es que nosotros estamos apostando a un sistema educativo que sea, digamos, cónsono con un desarrollo industrial, porque eso es lo que me venden. Es obrero que estamos produciendo. Es obrero que estamos produciendo, por el amor de Dios. Y con el perfil que me mandan las industrias. Sí. No, los comercios. Exactamente, los comercios. El comercio, entonces, no hay... ¿Para qué estamos gastando tanto dinero en educación? Si esa gente que tiene la educación adecuada no se va a quedar en el país. La cantidad de jóvenes que hemos perdido en el país, sencillamente porque encuentran más atractivo estar en otros países con la educación que tienen, se van. Será fuga de cerebros. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar a nosotros? Lo mejor, probablemente dentro de 15 o 20 años, estemos todos vendiendo caramelitos en los parques. Sí. ¿Cuál es? Bueno, lo que pasa es que este gobierno, como los anteriores, y voy a ser una excepción, no honrosa, sino lastimosa, del gobierno de Balaguer. Ninguno de los gobiernos de ahí en adelante ha tenido un proyecto de desarrollo de nación, a pesar de que existe una estrategia nacional de desarrollo. No la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque ningún país en el mundo, todavía no conozco el primer ejemplo, se haya desarrollado con servicios, produciendo servicios. Generalmente, todos los países y los de más reciente industrialización, que es el sudeste asiático, lo han hecho a través de qué? A través de la industrialización. Obviamente, hay algunos profesores que piensan que esa es una idea del siglo XIX, pero esa idea del siglo XIX dio muchísimo fruto en todo Tailandia, Malasia, Corea del Sur, y la propia China. Por ahí hay una diferencia muy importante ahora también, Apolinar, y usted que es un hombre que conoce muy bien el mundo, porque ha trabajado en organismos internacionales inclusive, sabe que la economía se globalizó y la política también. Los gobiernos, no solamente en República Dominicana, sino en muchísimos países características similares, administran políticas que ellos no hacen, que vienen de fuera, que las imponen esos propios organismos internacionales. La política es radical, pero no se le impusieron a ninguno de esos países que yo mencioné previamente. ¿A cuáles? A Tailandia, a Malasia, a Vietnam. Ahí ensayaron política en una época que era muy distinta a esta. Porque este fenómeno que le llaman neoliberalismo, esta política que le llaman neoliberalismo, son globales. No la hicieron en Haití, ni aquí. No, 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 espérame. Entonces, lo que tú estás diciendo es que los organismos internacionales le imponen a este tipo de países. O sea, estos no sirven para nada, ninguno de los dirigentes que hemos tenido. Bueno, ahí está el caso de la seguridad social. No, 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 no sirven para nada. De toda la política. Pero para que la gente sea un ejemplo. Macro, microeconómica, sectoriales y globales, son políticas fabricadas por aquí. Mira, Apolinar, con tu permiso, nos va a encantar tener tu reacción a esto, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces ahí viene tu respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!